Perfecto, entonces si les parece bien, vamos con el informe que preparó la producción de a la tarde, los audios furiosos del Pato Cabrera, espías, violencia, negocios y explosiva denuncia. Además estaremos, nada, repasando a fondo la fortuna que tiene este hombre y que bueno, la mujer agredida va a ir por la indemnización que corresponde. Vamos con el informe. La nueva denuncia contra el Pato Cabrera El golfista Ángel Pato Cabrera fue condenado a prisión, pero una nueva denuncia lo pone en una situación más delicada y complicada. Espías, violencia y negocios. Se viene una demanda de su ex, Micaela, por duros episodios vividos en la ciudad de Buenos Aires. Fue en pareja desde el año 2013 hasta el año 2016, me tomó del pelo, me tiró contra el piso. Me dejó encerrada siete horas. Yo llego aterrorizada porque tenía en la gaveta un arma. La verdad es que era un monstruo del Pato Cabrera, ¿no? Porque la verdad es que al que le pegaron todo el tiempo fue al Pato Cabrera. ¿Cómo le decís que no vos? Si vos no tenés relaciones con él, el tipo te mata. Yo estoy dispuesto a presentarme y demostrar que no es como las cosas se dijeron. Él no está en la Argentina. Me dijo, yo voy a volver a Argentina y vos ya sabés muy bien que yo a vos te voy a matar. Y lo que pudo hacer esta, una de las víctimas del Pato Cabrera, porque son dos víctimas, pudo recuperar un video de su teléfono celular que se lo veía al Pato Cabrera tirado en una cama que decía... No voy a salir. Vos del cementerio no vas a salir. Vos del cementerio no vas a salir. Ojalá, tengo mucha fe que lo traigan y que lo condenen porque todas vivimos un infierno y todas tenemos pruebas. Y deciden allí que yo le tengo miedo, que soy el Pato Cabrera, no le tengo miedo. Después de ver esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿puede agravarse la condena contra el Pato Cabrera? Muy bien, esa es la situación. Sí, decías... Una cosa, a ver, una cualidad en la conducta que es preocupante, del hecho de verbalizar que no tiene miedo. Es que más allá de haber ganado uno de los cuatro mayors más importantes que existe en el golf, que son los torneos mayores, este es el máster de Augusta, donde se le coloca una chaqueta de color verde y se lo distingue en el club más preñado del mundo. Lo cierto es que viví un infierno con el alcoholismo. Motivo por el cual, dentro de las unidades penitenciarias, por lo general digo, no hay alcohol. Motivo por el que entiendo que lo que para nosotros puede ser una condena, para él una liberación. Entonces, este factor es muy característico de las personas que realmente no tienen miedo, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es lo mejor que le está pasando a él. Y en la cárcel la está pasando bien. Digamos, porque está libre de alcohol. Y porque las personas que están con una posición económica ostensible, tienen otros recursos, más allá de que más de uno quiera negarlo. La realidad a la que yo me dedico hace 23 años. Siempre sucedió y va a suceder. Le quiero preguntar a la coach sobre esta frase que subrayé, que dice, yo soy el Pato Cabrera. O sea, ¿quién le hizo creer a ese hombre, más allá de todas las cocardas que pueda tener, que él está por encima de la gente? Te digo, ¿qué personalidad esconde detrás o cómo lo califica usted? Narcisista, claramente el centro del mundo, un ser superior, que un poco es algo que la fama le hace creer, esta chaqueta verde de haber ganado el torneo más importante de golf del mundo. O sea, es un tipo que se subió al personaje y más allá de su alcoholismo, claramente tiene una personalidad narcisista y tóxica. Vamos a ponerle el título de tóxico, la etiqueta clara, en donde muestra una cara para el afuera, muy seria, muy amable, muy educada, pero por dentro se esconde una especie de monstruo, una oscuridad que daña a los vínculos que tiene, porque claramente ha dañado a muchas mujeres y está buenísimo que esté cumpliendo su condena y no lo mezclaría con el halconismo. Yo creo que a una personalidad narcisista como él, estar preso debe ser tremendo y jamás se lo debe haber imaginado en su superpoderoso que él iba a caer en manos de la justicia. Ahora, una persona de estas características, ¿se comporta así con todas sus parejas o puede que con algunas no? Porque hemos escuchado el relato, por ejemplo, de Coqui Ramírez, que expresa totalmente lo contrario a lo que dicen las chicas que lo padecieron. No sé el caso puntual de Coqui, pero realmente estas personas tienen un patrón de conducta en donde se comportan así es un principio de enamorados, de ser todo para el otro y después empieza el maltrato. El maltrato es casi invisible. Hay personas que no descubren el maltrato nunca. Y esto te quiero decir, ¿por qué uno piensa que el narcisista es malo y que te va a pegar o te va a decir algo directamente? Te empezás a sentir mal porque es como si te pusieran en una copa de un daiquiri dulce una gotita de veneno todos los días. Y vos te empezás a sentir poca cosa, no suficiente, de mal humor, triste, sin saber por qué. Y hay mucho miedo. Hay personas que tienen miedo de ponerse sobre esta persona que te vendió que es superpoderoso. Muchos se lo creen. Yo quiero sumar información con respecto a lo que dice Cora. Es verdad que preguntada por todo esto que sucedía, Coqui Ramírez siempre lo defendió y habló bien de él. Pero yo voy a dar información de la época y Coqui Ramírez tuvo una relación, habría tenido una relación clandestina con él porque él estaba en pareja, una relación bastante tóxica, bastante tóxica, no habrá llegado al nivel de estas chicas porque estas chicas sí tuvieron una relación más de pareja cuando él ya estaba separado. Pero Coqui había sido gran parte del tiempo la amante, entonces no convivía con él, pero tal vez ella lo vivió de otra manera. Pero sí te puedo decir que iban, venían, iban, venían, iban y venían. Puede hablar muy bien de él, pero desde lejos lo que se veía era que era una pareja complicada. Pero vos decís que lo está protegiendo por alguna razón extra. Yo creo que ella estuvo muy enamorada de él, mucho tiempo lo negó, los periodistas lo sabíamos, mucho tiempo lo negó hasta que después salió la luz. Yo creo que lo protege porque lo que ella vivió considerará que es una relación normal. Ahora, pero hay otra mujer que también lo denuncia al Pato Cabrera, ¿no? Hay otras denuncias. Mirá, para pasar en limpio hubo dos condenas. Una el año pasado por Cecilia Torresmana. Cecilia Torresmana es una policía de Córdoba, que incluso tuvo un altarcado con él, con un arma de por medio, y lo condenaron a dos años de prisión por hostigamiento y persecución a Cecilia Torresmana. Eso fue el año pasado. Este año, lo que les contaba recién Micala Escudero, condenado por amenazas y coacción, entre otras cosas, por ese audio que escuchábamos. Mirá cómo combinás la personalidad narcisista con esta circunstancia que te decía particularmente de Cabrera. En la audiencia, el golfista reconoció haberle provocado lesiones graves a su ex pareja, Cecilia Torresmana. Pero antes de confesar su accionar violento, Cabrera comentó, muchos dicen que la cárcel es mala, pero no es así. A mí la cárcel me hizo bien. Por eso lo que te estoy diciendo... Sí, no le creo nada, porque el narcisista miente, entonces, la está pasando mal, igual te va a decir, ¿sabés que me vino bien esto? Es como decir, yo soy el Pato Cabrera. Ahora, la pregunta que hago siempre, ¿el tema del alcoholismo actúa como un atenuante para él? No, 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 porque es lo que se llama autopuesta en peligro, se coloca en esa situación de pseudo... O sea, la determinación de la imputabilidad es el discernimiento respecto a lo que uno sabe, que es malo o es bueno, al atentado de criminalidad, o sea, la determinación de la criminalidad, la comprensión de la criminalidad del acto es lo que te determina, no el cuadro en el que te colocaste. Si vos te drogás para cometer un delito, vos no podés después acusar un contexto de desconocimiento. Yo no asociaría el alcohol con la violencia, yo conozco mucha gente, incluso gente familia, gente amigos, que son alcohólicos y no necesariamente han incurrido en la violencia.